Para mí suele presentar vocalmente con los coches, pero no me imaginaba que iba a pasar lo que pasó, realmente estoy muy agradecido. Pero la pregunta que en casa se hacen las chicas es, ¿cuál es su corazoncito? ¿Tiene dueño? Probablemente tiene dueño, pero bueno, ahí estamos, chicas ya saben, escriban. Y este garotillo también quería cantarnos en otro idioma. No hay duda de que Guto derrocha mucho talento. ¡Qué cosa más linda! Todos quedamos impresionados con la participación de Gustavo. En el mundo artístico se lo conoce como Guto. Bienvenido a Rafael López. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, gracias. No puedo creer que el pequeño sufriste bullying, no veo por dónde, eres un hombre guapísimo. Qué va, no, muchas gracias, eres muy amable. Sino que, no, así fueron años muy difíciles desde el principio. Gracias a Dios y gracias a la música y al apoyo de mi familia, tuve que refugiarme en el arte para lograr salir adelante. Y vienes a hacer una aclaración a toda la gente que te ha comentado en redes sociales sobre el tema de que naciste en Brasil, pero eres ecuatoriano. Pero cómo se puede, si este concurso es ecuatoriano. A ver, escuchamos. Voy a hacer una aclaración. Entonces, a ver, voy a pedir su atención, por favor, a todo el Ecuador. Bueno, es importante saber que, yo creo que es importante saber que la ciudadanía no se gana solamente por vivir en determinado espacio geográfico. Creo que eso se gana por herencia genética. Y eso yo lo llevo en mi apellido. Lo llevo en mi apellido, Vicuña, por parte de mi padre, que soy ecuatoriano. Hace una década vine a vivir a este país sin saber qué me esperaba, sin saber qué iba a pasar. Sabiendo nada más que llegaba a un país que cargaba una sangre que yo la tengo en mis venas por mi apellido. Sabiendo que no iban a ser momentos fáciles, pero aquí en Ecuador fue donde me volví músico, donde aprendí a cantar, donde aprendí a tocar la guitarra, donde sufrí mucho también, pero encontré mi pasión, encontré mi gente, encontré una cultura maravillosa de la cual me enamoré. Y hoy me siento más de otra vez que nunca. Muy bien, en un partido Ecuador-Bracil, ¿a quién le va? Ecuador. Vamos, ahí tu pronóstico agusto para hoy. Hoy son 3-0, así fácil, suave. Creo que voy a estar en el Otobalpa. Y creo que va a ser Miller Bolaños, Felipe Caicedo, por ahí Unifra de Antonio Valencia. Vamos de ahí, profesorio, no me puedo oír, por supuesto, sin que me cantes un poquito en portugués, porque a pesar de que lleguen los sufridores, entonces tenemos que escuchar, ya quedó claro. Además, en otros países, en la voz, sí hay participantes que no son necesariamente de ese país. Claro, yo puedo decir algo, en la época del Mundial yo estuve festejando, porque yo soy muy hincha de Brasil, le tengo muchísimo cariño a la gente de Brasil, y estaba aquí el señor Butto, cantando, ambientando el restaurante, y la gente enloquecía, en la barra de Brasil, ¿te acuerdas? La barra de Brasil enloquecía, y el man le daba esa guitarra, pa, pa, pa. Es un artista completo este señor. Vamos ahí, una cancioncita brasileña. Un deixa acontecer naturalmente, algo así. Vamos a una cancioncita en portugués para ustedes, a ver, dice así. A ver, dice así. Que no pueden vivir sin ella. Hagamos comentarios constructivos, críticas constructivas, que lo que le sobra a nuestro país es talento. El mayor de los éxitos para ti, que le tienes miedo a alguien, que tienes pensado para la batalla, has visto a alguien que le dijiste, esta man o este man me va a dar guerra. Creo que al que le tengo que ganar en esta competencia es a mí mismo. Son a mis nervios, tengo que ponerme las pilas, dar lo mejor para el público, salir cero nervios. Tranquilo, ahora sé que los cuatro coches que hicieron mi voz estoy más motivado, más emocionado que nunca, y sé que lo voy a hacer bien en las próximas etapas del programa. Eres un gran artista, Augusto. De verdad, y estamos orgullosos de que seas ecuatoriano. Hablando del público, hay largas filas que se hacen afuera del estudio de la voz para ganarse un puestito y vivir las emociones a flor de piel en primera fila. ¡Gracias!